Y ahí le va pa' todos los cuernudos y cuernodas El Benahumar con los elegantes de querer Ay mujer, la gente no dice nada conmigo Que yo soy un gran, que estoy amarrado Ay mujer, dime que esos son cuentos por favor Que yo soy un gran, que estoy amarrado Que cuando fui a Nueva York tenías amantes por montones No hagas caso, está jugado, son robores, son robores Y de donde yo nací, hasta bañando los rincones No hagas caso, está jugado, son robores, son robores Que no me digan en la esquina El Benahum, el Benahum Es a mí me mortificó El Benahum, el Benahum Que no me digan en la esquina El Benahum, el Benahum No me es a mí me mortificó El Benahum, el Benahum Ay mujer, la gente no dice nada conmigo Que yo soy un gran, que estoy amarrado Ay mujer, dime que esos son cuentos por favor Yo no soy un gran, que estoy amarrado Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de bichones No hagas caso, está jugado, son robores, son robores Que alguien te vio andando por los callejones No hagas caso, está jugado, son robores, son robores Que cuando fui a Nueva York tenías amantes por montones No hagas caso, está jugado, son robores, son robores No hagas caso, está jugado, son robores, son robores Que no me digan en la esquina El Benahum, el Benahum Es a mí me mortificó El Benahum, el Benahum Que no me digan en la esquina El Benahum, el Benahum Y no me es a mí me mortificó El Benahum, el Benahum Que no me digan en la esquina El Benahum, el Benahum Es a mí me mortificó El Benahum, el Benahum Que no me digan en la esquina El Benahum, el Benahum Es a mí me mortificó El Benahum, el Benahum ¡Ay!